Este artista, definitivamente, la buena representación y sobre todo la versatilidad en este artista que le voy a mencionar a continuación, él lo tiene todo. Definitivamente, el más versátil que ha perdido la República Dominicana, ante ustedes, ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Layna! ¡Manuel! Inmuntados de tu ausencia, inmuntados de silencio, no hay palabra, no hay error. ¿Dónde quieres oír? 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 Enmuntados de silencio, ¡W animación! ¿Dónde quieres oír? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!